Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás, calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás, calle todo lo que sabe, es la hora de callar Cierre los ojos, camine rápido, no mire atrás Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás, calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás, viene el parche de esperanza de pandillas que arripas Pandillas, guerra, paz ¿Qué negrita? ¿Qué ha pensado? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Que si somos novios o... ¿De qué? Pues... ¿Y su papá? ¿Qué dice? Pues mi papá, eso no se me pesa, además está súper emocionado porque consiguió trabajo ¿Sí? ¿Y hasta cuándo van a estar en ese salón o qué? Pues mi papá dice que va a conseguir una pieza porque es que ya no quiere seguir molestando a nadie ¿Sabe qué negrita? Usted va a llegar lejos, ¿sí o qué? Usted es brava Y esos ojitos ¿A qué le digo? No se puede morir mirando esos ojitos y quedarse mirándolos de toda la vida ¿Sabe qué, Ulises? ¿Qué? Yo le juro hoy que yo voy a conseguir plata como sea ¿Sabe qué negrita? Hablando de otras cositas y... ¿Se sabe dónde vive el Mateo y el Lobo Oscarito Sarayá? Sí ¿Por qué? No, 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 por nada Curiosidad Simple curiosidad ¿Vamos? ¿Es que perro, todo bien? Todo bien Ah, bueno Nos estamos pillando Nos pillamos Suerte Yo sé muy quién es, ¿o qué? Ah, un c***o, todo y zajos ¿Cómo así? Mieritos, son de esos manchitos que le dan las luquitas para quebrar a la gente Oiga, ¿por qué no nos entramos, sí? Ah, tranquila, puñita De todas maneras, tiene que estar moscas, pita, porque no uno sabe, ya saben Oscar, ¿ese de manera el que está en la fiesta? ¿Sabe que sí? Claro, de esa manera, de esa manera el que está con los demás ¿Sabe qué, perritos? Yo no sé si está en esa parrita o no, pero... Señorito, es de mi caliente, no juegas ¡Alegría! ¡Uy! ¡Mierda, quién llegó! ¡Hola! ¡Hola, Luz! ¡Qué buco! ¡Bien! ¿Qué? ¿Cuándo me va a dar una cita en su agenda personal? Pues te cuento que la gente está un poquito apretada ¡Ay, qué más contenta con el oficio de Patricia! ¡Ay, qué chévere! Pero a ti la semana hay con el fermer, que está todo... ...histórico, mami ¡Ay, pero rico o qué! ¡Ay, qué rico! Te estoy llamando todo el día ¿Estás bien? No Muy bien ¿Por qué estás tomando? Porque tengo sed ¿Y blanca? Blanca ¿Cuál blanca? Pues, ¿cuál blanca va a ser? ¿Esto fue? Eso fue ahí si llevamos un año Se fue para siempre ¿Y dónde está la niña? Me imagino que donde la aburra la mamá ¿Dónde va? ¿Por qué no llamas? Abandonados y... Quedó humillado nunca Fuerte y muerte ¿Por qué no te pones aquí? Te seremos un poquito ¿Para qué? ¿Por qué? Porque... Al que madruga Dios le llueve Sí, por eso Es una carrera Vos te olvidaste Vos te olvidaste De mí ¡Ja! ¡Vos te olvidaste de mí! Calma, te calma Calma, te calma No, vas a tomar una cocina ¡No va! No, no, no. ¿Qué hay, pa? Pero mi hijita, ¿cómo está? ¿Usted todavía despierta? Ay, yo preocupada. Quería esperarlo aquí. No, no, no. No haga eso. Me salgo sola, ¿sí? Es que yo me preocupo mucho. Bueno, pa. ¿Cómo le fue mi trabajo? Muy bien, mi hijita. Muy bien. La dejé muy duro. La voy a venir a verla a usted. La voy a venir a su hermano mucho. Venga, mamita, pero no se me vuelva a salir su ahorita, ¿oyó? Sí, señor. Bueno. Camine. Buenas. ¿Y qué, mi hijo? ¿Cómo le fue? Bien, mi hijo, bien. Gracias, pa Dios. Ay, mi hijito, venga, se toma esta guapanelita, ¿sí? Ya, María. Ay, ni por un frío. ¿Qué le va a venir, mi hija? No se cuenta cómo le fue mi hija. Ay, pues ya, 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 ya. Pa, y cuéntanos, ¿dónde es que está trabajando? Ah, por allá, mija, por allá en una casa de esas grandes que parece como un cuento de hadas. Ay, yo creo que esa casa es de puro ricos. Ay, pa, yo quiero que usted me lleve a conocerla, ¿sí? Oye, oye, ya, ya, ya. Para que va a ir por allá, llora y no. Y que mamá ya lo tratan como un perro. Ay, Fernen. ¿Por qué le habla así a su hermanita? Respétela. Pero esa es la verdad, mi viejita. Mire, nosotros estamos abajo y eso no lo cambia nadie. Bueno, pero no siempre va a ser así, mi hijo. No siempre va a ser así, esperita. Yo les prometo que cuando yo esté trabajando y tenga mucho dinero, vamos a comprar una casa y vamos a vivir dignamente como no lo merecemos. Ay, bien, son muchachos, ¿no? Mi hijita, Dios me la va a escuchar, ¿no? Ya me la escuchó. Así que hay que tener sus sueños. Así que hay que tener sus sueños. No, no, no. No, no, no. Uy, ñedita, ¿quién será? Quién sabe, mi amor, voy a ver. ¿Qué hubo, Javier? ¿Ese milagrazo? Uy, ¿qué perro? ¿Ese milagro? No, Matejito, lo que sucede es que los abrigos se aparecen cuando uno menos piensa. ¿Y qué, ñedito? Por lo que veo, lo echaran. Así como hables, dice, estoy en la mano, amigo. ¿Por qué, perro? ¿Qué pasó? ¿Pelió con la Blanquita? A la Blanquita le puse los cachos. No, Matejito, es que uno muchas veces se tira lo que más quiere. Bueno, perrino, ya le pregunto un pico. ¿Sientes la perra todavía? ¿Sabes una cosa? Vamos a tomar algo, yo invito. Listo, listo, perrito. Marjorie, alísteve las muletas y las órtesis, por favor. Ya voy, mi amor. Han pasado ya más de 48 horas luego de la fuga del reconocido criminal Ricardo Castro, quien escapó ayer en las horas de la mañana de la Penitenciaría de Seguridad. El gobierno, en un intento por detener a estos criminales, ha lanzado una campaña para aquellas personas que den información y permitan su captura. La recompensa es de 500 millones de pesos. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué estabas viendo? Una película. ¿Y de qué se trata? De... De un mansito que se tuerce, se mete en negocios ilícitos, lo cogen, sale, vuelve y lo cogen, vuelve y se vuela. Y hay una cantidad de personas buscándolo. ¡Ay! ¡Tragica! Estaba llamada aquí, no me aguanto más de esto, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, Richard? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué novedad hay? ¿Qué novedad? Pues, pues ninguna, Mirín. Si no salgo acá, ¿qué novedad va a haber? Sí, 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 Richard. Yo sé que tú estás desesperado por salir, hermano, pero eso no se va a poder. Eh... Mirín, cuéntame una cosita. ¿Cuántas viditas me tengo que estar más acá? Mira, a ver, Richard, ya te dije que mínimo 15 días tienes que estar encerrado allí como en una tumba, ¿ok? ¿15? ¿15 días? 15 días, papá, 15 días. Antes no es seguro que salgas, ¿ok? Richard, ¿qué te pasa, hermano? Cálmate. Gózate la vida, disfruta la niña de esa que tienes allá. Mira, Richard, en este momento eres un poco inoportunio, ¿sí? Ah, bueno, era eso nomás. Chao, mi hijo. Chao, mi hijo. Chao, mi hijo. Así deseado. ¿Papá? ¿Papá? ¿Y qué? ¿Y se ve como bueno, sí o qué? Pues sí, perro, ¿entremos de una? ¿No vamos de una? Sí, de una. Listo. ¿Qué? ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 Perro, Martellito, ¿sabes una cosa? Mira a la nena de la barra, está encantadora, ¿sí o qué? Un niñerito sabe que sí, perro, a lo bien está como jugosita, pero tiene que tener cuidado, niñerito, porque tiene una cara de veneno, a lo bien que sí. ¿No viene? Perdóname, Cositani, ¿cuál es la nena de la barra? ¿No viene con alguien esa solita? Gracias, Cositani. Uy, niñerito, ¿pero qué? Sacó las garras y todo, bien, perrito, bien. Eso cáigale de una, porque un clavo saca otro clavo, hágale, hágale. Está rica, bien, sí. Vuelvele a cantar, a quien pasión le pediré, si tú me dabas a negar. ¿Tú creen que está en el marranillo? Si no, no sé, es que bien. No, 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 no. No, miren para allá. Ay, no, pero están como, bueno, tú, bueno. Bueno, no, 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 no. Tú ruedas, mía. Como siempre, mía. No, 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 no. Hola mis amores, ¿por qué están solitas? Sí, pero ahí andan los sueltos, ¿no? ¿Y será que ustedes nos pueden cuidar? Claro mi amor. ¡Qué bien! Para eso fue que vinimos, a cuidarlas. ¡Ay, lo que se explica! No, pues tan lindo, ¿cierto? ¿Y qué ha hecho así? ¿Ya nos estábamos dando una vuelta? Sí, nos estamos dando una vuelta por aquí, por el sector. ¡Ay, ya! Sí. Oiga, si necesitan, ¿no se han perdido a un cuarto como nosotros? ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien, pues! ¿No se dedica, pues? ¿Qué dedico? ¿Por qué es lo que pasa? ¿Qué tenemos que tener? Nada, muchachos. Hola, gracias. No, pero como se han hecho estas felas comidas, o sea, caminó y llamó un rato. Ay, pues yo no sé, pero yo como que sí quisiera quedarme todo ratito, pues. No sé. Ay, ya le doy un rato y ya. Bueno, una horita y nada. ¡Una! Muchas gracias. Gracias, Liso. ¿Te parece otro feste? ¿Vamos? Vamos. Claro. Claro. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Perrito Pasómele una ¿Puedo contar conmigo para las que sea? Quiero que lo soco aquí Bien, bien, bien Bueno, cuéntame qué hay por ahí Quién queda vivito, quién queda por ahí coleando A casi todos les han dado piso, hermano Bueno, pues perrito Necesito que usted me ponga filo porque Necesito gente, necesito organizarme Y organizarme duro Tengo que cobrar cuánticas pendientes por ahí ¿Por qué dejo cerrarlo por el camino, sí o qué? Hombre ¿A dónde me llevo? A ver, pues Dame un pasito por ahí, necesito respirar Deliente, hombre, después de el cierre Acá, hombre Ahora sí que se puso buena la cosa Todo el mundo está en la gozada Con el que trigo en mi tierra Con mi madre muevo a cualquier Érico a rapear, trago al lado No se vayan Bien pegado, me echó a pechuga Bien quemado, me echó a pechuga No es nada Me estreñero Uy, está ganado ¿Qué es peor en últimas? La pena O que quizás tú y yo jamás nos conozcamos Uy, ñerito Está ganadísimo Perro Bien, bien pelado ¿Y qué? ¿Cómo le dicen? ¿Destroyer y tal? La tienen en sus manos, ñerita Lo dije, sí Claro, matito Pues cálgale ¿Cómo que qué hace? Cálgale de una, ñero Ustedes ve cómo es De una al grano Más bien tómese a uno Para que no esté nervioso ahorita Necesito, carajo ¿Qué? ¿Y qué, parcerito? Cuéntame más Póngame al tanto ¿Qué más le cuento, parcero? Además hay un tombo de alto Que sabe que tenemos en lista El dinero hoy viene para campañas Ustedes ve cómo se va de eso Plata a la lata para comprar favores Pero esto pues qué Es para ver cuando le toca a uno ¿Sí o qué? Cuando le llega al pata Y se lo lleva Qué va, perrito A nosotros todavía Nos queda mucha vida por delante Además A uno cuando le toca Le toca Y cuando no le toca No le toca Y pues Yo todavía así no me quiero ir Porque saliendo todos los noticieros Y todo También todos los malones Los cruceros Y qué tal, ¿no? Eso es lo que famoso ¿Quién es? Los melones Bueno, hermana, mire Esa es la próxima Que le vamos a dar a sus manos ¿Qué no? Ay, me asustó Pero, hermana, es que usted ni iba a venir ¿O qué? Ay, mi chita Me le jala el respetito ¿Qué tal esta igualada? Ay, no Margarita me dijo que estaban aquí Por eso me vine pitada Bueno, bueno ¿Cómo vas a dar la vuelta Con esos mandriles? ¿Por qué? Pues como siempre Le vamos a sacar todo Y el carro también Tú me quieres jalar el carro Ay, me sale que re heavy Pero, ay, me sale ¿Usted que se va a arrugar o qué? No, venga Vamos, vamos, pues Sí, tienes toda la razón Bueno, chicos Yo creo que me voy al baño ¿Bueno? Permiso Primita, ya es justo Oiga Si ven cómo somos de lindas Nosotras Que le dejamos a nuestra amiguita Para que les hiciera compañía Uy, bueno Yo me abro Pero tú no muerdes O sí Yo me imagino que no muerde O sí morderá ¿Quién sabe, mi amor? Yo sentí por aquí No se siente lo mismo Perfecto Bien o no ¿Todo listo? Todo bien No eres tú afuera No, sí, todo bien Desde aquí los veo salir perfectamente Ajá Chao Alguien Me va a irse por aquí Listo, apareció ¿Quién será? Quién sabe No, y Mateo No puede ser Porque tiene llaves Vamos a ver Ya los tenemos, R Son cuatro Procedemos a mi señal Ya casi Solo tengo que estar pendiente Por la I ¿Qué pasa, Marjorie? Me queda muy difícil por la situación de Matel y por el niño. Perdón, perdón. Don, hay visita a la casa. ¿Cómo está de grande, Osquitar? ¿Usted también, Susanita? ¿Cómo está de grandota, no? Ya como que vamos creciendo. Ay, mire, Ricardo, en este momento todo el mundo lo debe estar buscando. Y si lo encuentran aquí, se me va a dar un problema. ¿Por qué no mejor se va, sí? Bueno, pues toma el paladito primero y me pongo. Ya escucho, Ricardo. Ya escucho a esos hermanos. No tiene nada que hacer acá, vaya así. Me pareció que escuché la voz de un hombre aquí en esta casa. Osquitar, ya nos está cambiando la voz. Don Alberto, por favor, no sea ofensivo, si no empiece. ¿Por qué? Esa es una de las que me montaron a Matel. ¿Dónde está el paladito? Pues salió. Qué lástima, lástima, porque yo tenía muchas ganas de verlo. ¿Y usted quién es mi amor? Ella es mi novia. ¿Por qué? Pues lo felicito, Esquita. Lo felicito porque tiene una ruta muy, muy linda. Pero ¿sabe qué? Dígame una cosita. Respóndame con toda sinceridad, Esquita, porque estamos entre parceritos. Usted sí puede con todo ese caballote. ¡Pero qué está ahí, Ricardo! ¡Milacio, no, no, no! ¡Milacio, no le pongas cuidado! Entendi. Usted es de las personas que cree que se des más hombre entre más miedo meta. ¿Ya sabe qué, playita? El niño se puede defender solito. Además, es tan agada que quiere defenderse y quiere mostrar que son duros delante de la novia. Mira, Ricardo, y yo me lo aguanto una más. ¿Ah? Se calma. Martín, ¿qué pena contigo? Usted puede ser tu hermano y todo lo que quieras, pero es un pesado. ¿Nos vamos, placo? ¿Cómo? ¿Nos vamos, placo? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos, placo? Maquillera, extracto 18, humedora de chicle, mascapa, panabla. ¿Y ese? ¿Sí? Espera. Le faltó decir que tengo operación en la nariz, que tengo silicona en los sellos, que me han hecho la liposcultura. ¿Pero usted qué? Usted es un... ¡Ya, ya, ya! Ya nomás, ¿sí? ¿Ya sabe quién te la dices? Ok, vamos a poner los puntos sobre la sisa acá. Primero, todos se me van a callar la jetita. Y segundo, mamita, me voy a olvidar de que usted acaba de decir esa cosita que acaba de decir. Y solo por una cosita, ¿sabe por qué? Porque usted tiene una jetita deliciosa. ¿Sabe qué, Ricardo? Se puede ser que mate con el muerto, pero lo hace una cosa. Si usted no se va de ahora mismo de acá, llamo a la policía y no respondo. Hágale. Hágale, parcerito, que están dando 500 menores por mí. Miti, miti, que todo bien que yo me les vuelva a volar. Todo bien. ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡No, no juegas conmigo! Una cosa, perrito, ¿sabe? ¿Ustedes por qué creen que yo soy la pichurria más pichurria de este mundo, ah? ¿Será que no? ¡Ay, linda, la ciudadanía! ¡Oh, bebé! ¿Ven a poner el muerto, Ricardo? No está agarrando este doradito. Dos añitos de la que me voy a voltear, ¿sí o qué? Ay, se me digan un chiste, Ricardo. ¿En qué? ¿Miraste las noticias? O sea, sí, Ñedito, a esa noticia le han dado bombo ayer todo el día, ¿no? ¿Sabes qué creo? Que esa noticia le dio la vuelta al mundo entero, mijo. ¿Y qué sabe qué, perrito? Ese mancito es un teso. ¿Digo qué? Escaparse de una cárcel en helicóptero, Ñedito, ni nosotros lo pensamos. O sea, es que si tienes toda la razón, a nosotros no se nos hubiera ocurrido. En Bellavista hubo una fuga de esas más o menos así como, ¿qué? Como unos 13 años. Eso fue espectacular. Eso fue de película. ¿Algo bien? Uf, sensacional. Oye, Nedito, creo que a ese mancito lo van a coger rápido porque le han dado mucho bombo. Pues ojalá que sea pronto. Antes que le dé por hacer y deshacer porque me empieza a dar miedo. ¿Sabes que la perrita ya pagó? ¿Cómo que se va? Oye, Nedito, creo que se viene a despedir. ¿Te hago? ¿Cómo que se va a otro y vaya, cálgale? Es de una, perrito, cálgale. Está quedó a puntos. ¿Cómo que se va a hacer el casino completo? ¿Qué más, niña? Bien. ¿Será que ya te vas? Sí, la persona que estaba esperando no ha llegado. Y no espero más de media hora a nadie. Ya, ¿a quién estabas esperando? ¿Tú no? Mi ex novio. Ah, sí. ¿Terminaron? Hace un minuto. Ah, sí. ¿Vos no perdonás una, sí o no? Es la tercera vez que me planto. Bueno, me dejo. Gracias, gracias. Gracias por la nota. Está muy linda. Además, muy linda tu boquita ahí pintada en una servilleta. Es muy tierna. ¿Será que podemos conversar algún día? ¿Por qué no? Es mucho atrevimiento si te pido el número de teléfono. Sí, más bien dame el tío. Ya te llamas. Sí. ¿Es un celular? ¿Es un celular? Vamos a ver algo. ¿A qué si me llamas? Tal vez. Un besito. ¿No? Bueno, te dejo. Hasta luego. Uy, salga de nada el perro. Bien, señorito. Un señor. Hola, mujeres. Hola, roca. ¿Sabes qué, monita? No es lleno que me diga. Cuando esté cansada del plaquito este, ahí me tiene a la orden. Richardpichurria.com Muy loca que estuviera. ¿Sabes qué, Ricardo? Si yo no causo ni lástima, ¿sabes? Con decirle que no le tengo ni miedo. ¿Sabes qué, busquita? Usted se me está volviendo muy bocón. ¿Y quiere que le diga una cosa? Lástima. Lástima porque usted tenía vocación para hacer todo si yo le hubiera ido bien. Bueno, mejor vámonos porque nos está esperando su mamá. No, yo también me voy. Yo también me voy y si quieren los acerco. No, no, gracias. En ese caso preferimos esperar. Pues, en ese caso yo tampoco tengo como mucha pan. Pues, ¿qué debe llamarme? Pero yo no creo. Perrito, tiene que creerle. Usted no sabe con la sed que vive otra persona, Ñero. Oye, perrito, ¿por qué no nos vamos? Porque la madre de mí está solita y ella no se acostumbraba a quedarse sola, Ñero. Listo, hagámosle. Yo no quería que no fuéramos todavía, pero pues, toca. La charla estaba como buena. No, sí está bacana. ¿Por qué no seguimos allá a charlar en la casa? Si quiere, se queda, perro. No tenemos las mismas comodidades que usted en su casa, pero ahí nos acomodamos. ¿Usted sabe, Ñero? Yo soy Matrito. ¿Listo? Listo, con serio, gracias, mi hijo. Gracias por todo. ¿Qué es usted? ¿Por qué? Ah, fresco. ¿Cuánto le llevo? Marjorie, ¿por qué no me vas a llevar al pelado? Sí, Ricardo, mejor por qué no se va a usted y me evita problemas a mí. ¿Cuál problema? ¿Cuáles problemas? Sí, yo la maté a la encuentre aquí, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Oye, perrito, ahora que el rechazo está por casa, es que, Ñero, toca tener mucho cuidado. ¿Sabes qué creo, Matejito? Con ese billete que están ofreciendo por el hombre, ese man debe estar bien lejos, debe estar por allá en el valle de Aburrá, mijo. No, Ñerito, me extraña. Parcero, parece que usted no lo conociera. Usted sabe que si uno le debe algo a ese Ñerito, se las cobra hasta que se las cobra, perro. Y ahí sí se abre. Maldito, ¿sabes? Yo no creo que el man vaya a hacer nada, mijo. Absolutamente nada, papá. Confía en mí, yo sé cómo te lo digo. Aunque, Ricardo, yo también crecí viendo gente como usted. Claro, yo pertenecía a la generación del miedo y era por eso que yo no podía decir nada. Me daba miedo de todo. Pero hoy, hoy a partir de ahora he decidido afrontar las cosas con valor. Porque es que ya casi no le tengo miedo a nada, señor. Así que si va a ser algo, hágalo de una vez o déjenos tranquilos, ¿sí? ¿Sabe qué, Osquitar? Usted me recuerda a alguien. ¿Ah, sí? ¿Eso a quién? A un man que está muerto. Y supongo que él lo mató, fue usted, ¿cierto? Pues sí. Pues sí. Él lo mató, fui yo. Pero, Osquitar, este man está muerto, es... Es envidia, ¿no entienden? Ese man se oye yo. Ay, mire, Ricardo. Mira, hay una manera de vivir. ¿Cuál? Es fácil. Sembrando buenos recuerdos en la gente. Es muy fácil. Definitivamente, usted y yo sí somos muy parecidos, pero somos muy distintos a la vez. ¿No sabe qué, Chino, Óscar? Tenga mucho cuidado porque la muerte por ahí se está llevando a mucha gente. ¿Sabe que no somos tan parecidos como ustedes? Yo no tendría por qué pensar que un arma hace más que una vida. Además, además la muerte está más a su lado. A mí no me voltea a mirar. Pues, ¿qué puedo decir, monita? Cuídelo mucho porque el chino vale oro. Bueno... Pues, viejos muchachones. Chavos desigual. Abuelito. ¿Se acuerda, vieja Susi, cuando ustedes fueron la primera vez que yo me caí? ¿Cómo no me voy a acordar, Ricardo? Sí. En ese tiempo usted no estaba tan perdido. ¿Se acuerda que yo le había dicho que cuando usted creciera nos casábamos? Pues, póngase trucha, Chino, porque ya estoy haciéndolos preparativos. ¡Dicardo! ¡No puedes conmigo! ¡No! 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 ¡Ay, otra vez! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ellían, élían! ¡Ellían, a ver! ¿Aló? ¡Emiro! ¿Cómo así que Ricardo no está en la casa? ¡No, no! Estoy aquí en el apartamento y no, no, no está. ¿Y ese man dónde se metió? ¡Ay, Emiro! ¿Qué voy a saber? ¡Maldita sea! Él no dejó ninguna razón, no ha llamado, no dejó una nota. ¡Ay, no sé, no sé, Emiro! Pero... Si le pasó algo y si lo cogieron... ¿Qué te imaginas? Si lo cogieron, lo matan. No, 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 calma, Adriana. Ni se te ocurra mencionar eso. Mira, ¿sabes qué? Ya voy para allá, muchachos. Vamos. Vamos, vamos. ¡No, ve! No, 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 no. Tengo problemas. En un momento vuelve. ¡Vamos, vamos, vamos! No, 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 no. Oiga, señorita, ¿y qué le anotó las placas a la rujita? Está re jugosita. Espera que me llame, espera que me llame, mijo, porque ni siquiera me piso dar el teléfono. Me tocó rogarle. Me lo he dicho, marcarle puntos ahí a las que tales. No, pero ¿estaba bueno así o qué? Sí, sí, a lo hice estaba jugosita. Oiga, perro, ¿y la negra con bamba qué? La negra con bambona, vos sabés que esa negra está loca, mijo. La negra está intensa. No, mi, Nato. Está sufriente. Uy, Nato, oiga que estoy como... Uy, 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 bueno, gracias. ¿Sabe qué? Marcioni no nos lo va a creer, papá. Ah, pero las muletas. ¿Vos te querías quedar con las muletas, sí o qué? ¿Vos tenés cara de tráfuga, sí o qué? Vení, vení, vení. Vení, te oye una moneda, vení. Espérate, espérate, a ver dónde hay monedas aquí. ¿La moneda? Hablamos, mijo. Suerte, gracias por todo, ¿no? Oiga, perrito, ¿ese mancito de la camioneta no era el Richard? Ay, muchachos, yo me siento tan apelada con ustedes por todo lo que pasó. Yo no pensé que Ricardo se fuera a parecer así de un momento a otro. Pero por lo menos lo podemos decir dos cuantas, ¿verdad? Ay, tranquila, madre, orinita. Todos estamos bien, incluso el mateíto, ¿sí? Tranquil. Marjorie, yo entiendo que sean su hermano. Pero si vuelve, usted el mateo y el niño corren peligro. No, 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 no solo ellos. Corren peligro, mamá. Mira, mañana no vamos a ver tu mamá porque yo tampoco le puedo quedar tan mal. Que vamos a ir hoy, mira la hora. Es tardísimo. ¿Y se van mañana? Sí, sí, vamos a ver, mamá. ¿Será que les puedo pedir un favor? No, 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 no. Pero mi mamá te ocupa. No le vayan a decir que hay Ricardo de mí, ¿sí? Yo no quiero tener problemas con ella. Gracias.